Bienvenidos a Real Madrid Televisión, soy Emilio Butragueño, con delantal, y hoy estrenamos un nuevo programa, ahora que triunfan todos los programas de cocina, Masterchef, Topchef. En Real Madrid Televisión nos hemos preguntado, ¿vamos a innovar? Pues no, vamos a copiar, ¿para qué vamos a innovar? Así que, bueno, pues hoy comenzamos nuestro programa de cocina, Cherry Chef, un programa que nació en Cádiz, donde montamos un buen pollo, a Benítez se le fue la olla, que estaba empanado, y después de que todo estaba muy revuelto, pues al Cádiz le pusimos en bandeja la copa. Florentino ha terminado frito, y yo escaldado. Así que vamos a arrancarnos. Hoy vamos a hacer un plato que a Rafa Benítez le encanta, como no, se lo come todo. Hoy vamos a preparar un fosquito. Como es muy elaborado coger la mantequilla, la nata, enrollarlo y hacer la masa, nada, pues mira, vamos a comprarlo, porque como los venden hechos, ¿para qué? Bien, recordaros que seguimos aquí en Cherry Chef, el programa de cocina de Real Madrid Televisión. Los fosquitos se venden individualmente en paquetes de 3, de 6, de 12 o de 300, que son los que se compra Rafa. También se pueden conseguir en la máquina del vending, que hay al lado del campo de entrenamiento, donde Rafa tiene una tarjeta VIP. Vamos allá. Elaboración del fosquito. Abrimos el plástico, así, como estáis viendo. Hay que quitar, bueno, Rafa, se lo come con plástico y todo. Pero es interesante que lo abramos con cuidado, aquí por el borde, lo cogemos con los dedos, cuidado con la nata que mancha, luego los papeles se pegan y se traspapela a los sancionados. Bien, amigos, va dentro. Hasta aquí el primer programa de Cherry Chef. Saludos a Casano, fiel seguidor desde Italia de estos programas dedicados a los bollos. Por cierto, no voy a poner perejil porque es una borrada, pero sí os dejo un mensaje. El Madrid nunca hace el ridículo. Yo, yo aquí sigo. Ah, y para los del marca, que se me olvidaba. Y así ya tenéis el titular hecho. Vamos a echar a Benítez el próximo día 22 a las 10 de la mañana. Titular, dos puntos, comillas, ha caído el gordo. Hasta mañana, amigos de Cherry Chef.